Hola, soy María Alfaro y he terminado el ayuno intermitente propuesto por Dr. C. Inicié pesando 66.5 kilos y después de 5 días de ayuno, he terminado con 65 kilogramos. Pérdida de medidas y muy, muy buena salud. La verdad es que me siento muy bien, mi piel ha mejorado, mi estado de ánimo ha mejorado. El proceso fue difícil, pero lo logramos. Gracias, Dr. C. Para mí, excelente, ganado, ganado. Dos meses y hace dos meses, me invitaron a la conferencia y me invitaron como orador para compartirles la primera razón por la cual hay tantos problemas es por el estilo de vida nuevo que tiene es por el poder de nuestro teléfono es por el estilo de vida nueva